Controlar nuestras enfermedades es muy importante. Si usted tiene una enfermedad crónica, asistir al doctor, hacer sus chequeos, hacer los exámenes, es vital. Pero la tecnología ha avanzado tanto que esos controles en el presente y, por supuesto, hacia el futuro, se los va a poder hacer desde la comodidad de su hogar. Estamos hoy día con Noelia Espinosa, enfermera y subgerente del Departamento Médico de AcuHealth. Gracias por estar hoy día. Gracias. Hace que sonó más por acá, Noelia. Estamos con Carlos Tagle. Carlos, gracias por estar hoy día con nosotros. Subgerente comercial también de AcuHealth. Y hoy día, con una cantidad de productos que tenemos acá en la mesa, increíble y que permiten monitorizar a distancia a los pacientes. Nos gustaría que nos contaras un poquito, Carlos, cuáles son los productos que hoy día están ustedes trabajando y cómo es el sistema de operación con los pacientes. A ver, ¿por qué nace AcuHealth? Bueno, ¿por qué nace tan súper importante eso? Porque, en fondo, nosotros, después de más de 20 años de trabajar en el Rural Salud, empezamos a ver que había mucho de conversar de la salud y decir, hablar de medicina preventiva. Sí. Y uno decía, bueno, ¿qué es la medicina preventiva? ¿Es hacerme un chequeo? ¿Es cuidarme? ¿Educar? Un montón de cosas que uno dice, medicina preventiva. Y nos daba vuelta. Y de repente dijimos, bueno, medicina preventiva, hagámosla efectiva. Pero hagámosla efectiva con tecnología. Y con tecnología hoy día que nos permita trabajar con el paciente, con su autogestión de salud en su casa. Pero como un apoyo del médico tratante. Correcto. Con todas las instrucciones del médico tratante. Por lo tanto, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son las patologías más comunes que llenan los centros de atención de urgencia y primarios? Hipertensión, diabetes. ¿Cierto? Los ICC, los crónicos, EPOC. Los enfermos crónicos, bronquial obstructivo. Exactamente. La bronquia cardíaca. La bronquia cardíaca. La bronquia cardíaca. Entonces dijimos, bueno, todo esto lleva a que el grupo familiar siempre esté nervioso. ¿Y cómo lo solucionamos? Yendo al médico. ¿Cierto? Y dice, y vamos yendo a la consulta de atención primaria, a la urgencia. Entonces dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Y ahí nació IQ Health. En donde nosotros entregamos al paciente su autogestión de la salud. Es decir, que se empodere de su enfermedad. Y no le diga al doctor, usted es responsable. Sino que, doctor, usted es responsable, pero yo también ahora asumo mi responsabilidad. Que es el 50 y 50. Exactamente. Yo también pongo responsabilidad. Y no el 90-10, que es hoy día lo común. ¿Cierto? Entonces, con esto nosotros le decimos al doctor, te vamos a apoyar, vamos a trabajar contigo y tu paciente va a trabajar contigo. Y te va a hacer caso de las instrucciones. Por ejemplo, le digo, un diabético, llega el doctor, ¿cierto? Y le dice, mira, tienes que medirte todos los días, a las 10 de la mañana. Y me anotan un cuadernito y después trae esa información. Y yo, cuando tengo la consulta, veo todo lo que pasa. Claro. Me entró por aquí, salió por el otro lado. Y salió por el otro lado. O no lo hice con las indicaciones que el doctor me dijo. Lo hice en otro horario. Igual pasa con las tomas de presión, por ejemplo, la presión arterial. Tal, cual. Que te dan un calendario, ¿no es cierto? Un cartoncito donde tienes que ir anotando todo y se me pasó, no me acordé, etc. Aquí nosotros nos damos el cartoncito. Nos damos el cartoncito. Lo que damos es esta tableta. Me gustaría, fíjate, Carlos, para ir siguiendo lo mismo, que Noelia nos explicara. Antes de ver la tableta, que es como la madre de todo esto, no sé, todo el coordinador de todo, que nos contara qué tenemos acá en la mesa, qué equipos hay que se van a comunicar con esta tableta a distancia. Bueno, todos estos dispositivos, el conjunto de ellos están diseñados para seguir distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, esta tableta me puede servir con este tensiómetro para los pacientes hipertensos. Con este equipo, ¿no es cierto? Que es un equipo que permite tomar la presión arterial. Así es. Acá está el manguito, está todo el equipo, ahí lo pueden mostrar, ¿no es cierto? El paciente se toma la presión arterial. Así es. De acuerdo. Cuando el paciente ingresa, nosotros le enseñamos cómo tomarse la presión. Ya. Es la única vez que lo vemos cara a cara. De acuerdo. Y le enseñamos porque hay requisitos para tomarse la presión para que esto no sea falso, positivo, no nos dé un error de técnica. Exacto. Desde donde pones la mano, el brazo, la altura, que tienes que estar en reposo antes de tomar. No puedes llegar caminando, ¿no es cierto? Corriendo de la casa. Ocho cuadro, corriendo y tomarte la presión. Exacto. Todas esas consideraciones son importantes antes de que nos tome nuestro servicio. Correcto. Entonces, este aparato está conversando con él. Con esta tabla. Con esta tabla. Están emparejados. Enlazados. Enlazados. Y él va a transmitir todos los datos vía Bluetooth. Correcto. Y además, si yo no estoy con mi tablet cerca, voy a pasear y me llevo solamente el tensiómetro, este aparato además tiene memoria. Por lo tanto, si yo me siento mal a las 3, 4, 5 de la mañana, o estoy en otro lado, yo después cuando vuelvo a mi casa me hago un control, puede ser programado o de urgencia, y yo voy a recibir en la plataforma, como enfermera, todas las tensiones que el paciente se ha tomado. Todas las presiones arteriales que tú lo vas a recibir en forma remota desde una central. Desde una central. ¿Puedo prenderlo? Pero claro. Porque habla. Sí, eso es muy importante porque se comunica con nosotros. Y acá, por ejemplo, tú te podrías ir al menú de... Sí. Vamos a mostrarlo ahí para que me ponga. Sí. Y aquí tú te podrías ir al menú de presión arterial, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que este tablet es un demo. Nosotros le pusimos un protocolo de diabetes EPOC. Y EPOC. O sea, quiere decir que este paciente puede tener dos enfermedades también. Ah, perfecto. Entonces, no es tan solo el instrumento o el sensor, sino también va acompañado de distintas preguntas. De acuerdo. Donde nosotros vamos a poder reflejar cuánto grave está el paciente o cuánto bien está el paciente. Te quiero poner un ejemplo. Llega un paciente, no sé esto, que es obeso y es diabético tipo 2, que es la combinación que más se da. No sé si ustedes lo tienen claro. Por lo tanto, esta tableta, esta máquina central, esta computadora, tendría parámetros que estarían vinculados, por ejemplo, a esta pesa que tengo acá. Claro. Que mandaría el peso del paciente. También, por lo que yo. Y estaría vinculado, por ejemplo, a esta parito que tengo acá, que lo podemos mostrar acá. Claro. Que es un glucosómetro, ¿no es cierto?, que permite, un glucómetro, que permite medir entonces el azúcar en sangre. Exacto. ¿No es cierto?, glucómetro y la pesa estarían vinculadas a este equipo. Exactamente. Con esos dos parámetros yo me voy a ir viendo. Nosotros además le vamos a agregar el tensiómetro para analizarle la presión. Porque generalmente además viene acompañado de hipertensión arterial. Exactamente. Entonces tenemos tres equipos que estarían sincronizados con esto y que le están dando a ustedes un CTO de lo que está pasando diariamente con el paciente. Ahí se va creando una minería de datos que nos va a dar una predicción de qué está pasando también con ese paciente a futuro, para tener alarma a futuro y para tener un mayor cuidado con el paciente. A la vez, si tú te mides y estás descompensado, inmediatamente te vamos a llamar. ¿Esto manda una señal? Por ejemplo, la presión arterial subió o la glucosa en sangre está en 300, por ejemplo. El glucómetro de muerto, 300. ¿Eso lanza una señal a la central y ustedes llaman al paciente? Claro. Nosotros vemos todo el control. Todos los datos que nos entregaron en el minuto que se controló el paciente, todos los datos, 300, 120, 80, 72 de pulso, pero además vamos a ver si comió o no comió, si se siente bien, si se siente mal, si, por ejemplo, ha hecho ejercicio, si se tomó los medicamentos. Todas las variables que puede estar influyendo. Todas las variables que pueden estar. Y cada respuesta que él nos dé va a tener un signo de alerta y alarma, como un semáforo. Amarillo, maranco, rojo. Hay un protocolo detrás, por cierto. ¿Podemos hacer alguna demostración? Claro. Usted tenía un... Sí. Protocolos. Este es un caso demostrativo. Es una paciente que vamos a... Acá hay dos tipos de controles, los programados y los no programados, que son no programados para la urgencia. Correcto. Y es un control más breve. Por favor, seleccione un protocolo. En este caso, la señora Rebeca, que es nuestra demostración, tiene tres tipos de control. En la mañana, en la tarde y en la noche. Correcto. Los horarios, los días, pueden estar coordinados con ella. Y si el doctor le dice, necesito más controles durante 15 días, nosotros aplicamos esto. Se van seteando acá directamente. Se van seteando y nosotros lo hacemos directamente en la computadora. Y eso es importante. Ese seteo, ¿no es cierto?, que quiere el doctor, ese cambio de medición de parámetro que les informa a usted, ustedes lo hacen a distancia. No tienen que ir a esta... ¿Podemos seguir avanzando? Sí, claro. De instrucción del doctor. Totalmente. Supongamos que hay un control de mañana. Lo seleccionamos este protocolo. ¿Cómo se ha sentido desde su último control? Y esta pregunta que parece como de perogrudio. Claro. Bien, mal, regular. Pero a veces los pacientes nos dicen que se sienten mal. Mal. Y eso, independiente si el dato está perfecto, nosotros lo llamamos igual para saber qué es lo que le está sucediendo. Y ahí podemos pesquisar otro tipo de problemas. depresiones, violencia, maltrato. Ah, exacto. Y tú, claro. De acuerdo, como tienes definido el tratamiento de ese paciente o el conjunto de pacientes, puedes derivar a establecimientos con su red natural. Y también hay otro... Algo vi también de cuando tienes, por ejemplo, problemas en... Seleccionado. ...en la glicemia, por ejemplo. Claro. Ah, mira. Este otro equipo. Este es un saturómetro que se ocupa para los pacientes... Ah, sí, este. Sí. Este. Ya, Carlos. A ver, ¿cómo está Carlos y día? Vamos a revisarlo. Esto está conectándose ahora con el equipo que tiene Carlos acá instalado, que es un saturómetro. En el fondo va a ver la saturación de oxígeno. Muy bien. ¿No es cierto? Exactamente. El nivel de saturación de oxígeno es 97%. Estás muy bien. No necesitas oxigenoterapia. Estamos bien. No necesitas oxigenoterapia. Está taquicárdica. Está nervioso. Parece, ¿eh? Yo estoy relajado. Yo estoy relajado. Perfecto. Acá tenemos entonces dos mediciones que se hicieron en línea. En línea. Con el... Claro. Entonces, ahora vamos a continuar con el control. Ya. Aceptar. Ya. Por favor, mida su presión arterial. Y ahí se toma... Nosotros no podemos tomar la presión arterial. Yo no la voy a tomar. Ojalá que no salga tan hipertensa. Esta es la gracia que esto se le va enseñando al paciente. Y a su red de apoyo, que eso es muy importante. Exacto. Y acá hay un tema súper importante. Y que tú lo mencionaste al principio. Que aquí, para que esto tenga un beneficio, para que sea útil, tiene que haber un compromiso del paciente a controlarse. Exactamente. Si aquí no está la adherencia del paciente, el equipo, al final, van a terminar las toallas, van a terminar de ajo y libro, van a terminar el velador. Exactamente. Pero fíjate que la adherencia a esto es sobre el 94%. Ese es el trabajo del 94%. ¿Por qué? Porque la gente empieza, todos los pacientes nuestros, empiezan a querer. Yo he ido a casa, en donde lo tienen en el living de su casa. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es algo muy importante. Muy importante. Muy valorado. Muy valorado. Porque nos acompaña. Claro. Porque, ponte, el otro día me salió un señor que tenía un negocio, era bien desordenado, era diabético, y la hija de 18 años le decía, ve papá, está mejorando. Ve papá, ahora puede pescar e ir a la feria y traer las cosas en la camioneta. Claro. Y antes usted no tenía ganas. Pero no era ciega. Exactamente. No era ciega. No es como que me siento mejor hoy día. No. No. Concretamente estoy bien. Te va cambiando la calidad de vida. O tengo que cuidarme. Exactamente. Y si tengo que cuidarme, ya nuestro equipo médico le dijo cómo cuidarse. Claro. Y a él, y a su entorno. Por lo tanto, acompañan y acompañan nosotros, acompañamos el entorno. Y el doctor tratante, cuando va, tiene toda la información necesaria para ir tomando decisiones. Y decisiones mucho más acabadas. Sobre todo, no sé, cuando tú te pasas, nos pasan partes que gente vive rural, que es muy lejos, que le cuesta llegar a los centros de atención primaria, a la urgencia. Ellos se monitorean. Y el doctor, desde 20, 30, 40 kilómetros, lo mira y sabe, y lo llama, y conversan. Entonces, eso ayuda mucho a la salud pública hoy día. O sea, y para la geografía que tenemos. Exactamente. Un cierto tema de conexión de nuestro país. Y para el acceso a la salud que tenemos, además, son equipos que son vitales, muy importantes, que se empiecen a incorporar. O sea, ¿qué es lo que necesitas tú para tenerlo en tu casa? Que te llegue señal celular y tener electricidad. Correcto. Nada más. Porque no es vía internet. Es señal celular y electricidad. O sea, entonces, muy sencillo. Lo que pasa es que está muy disponible. Sí, aquí en Chile, sí. Fíjate, Noelia, que Carlos tenía 126 de pulso. Sí. Dijimos que estaba un poquito nervioso. Pero, ¿cómo estará Noelia en su tensión arterial? ¿Cómo estará la presión de Noelia? No vamos a saber. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Bueno, perfecto. Así que vamos a hacer un suspenso. Pausa. Allá. 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 Por supuesto. Pausa y volvemos con la presión arterial de Noelia. No. Sí. 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 No.